Hola, muy buenas a todos y hoy es un nuevo vídeo de Dogball Academy Vamos a ver que empezamos el día 5 A ver, vamos a pasar ¿Dónde está nuestro bebé? Me lo habrá explicado, pero eso Vale, es el... Hay que ir a la clase de 1, del Fortuno, que ahora mismo no sé cuál es Bueno, me están esperando Venga, vamos Vale, vamos por aquí Tenemos muchas peleas ahora, seguramente Vamos a tener que pelear ahora mucho Siempre pasa lo mismo, o sea que Quizá vaya a comprar algo de reanimar Que se me quedó bastante poco Ah, es casi el equipillo, ¿eh? ¡Oh! ¡Pusto! Vale, yo creo que va a morir por el foguano ¿Por qué no? ¿Por qué no se quema? Es buena esa, ¿eh? Ha pillado, ¿eh? ¡Pero hombre! ¿Cómo pillas esas? Esa ya no la pillas, ¿eh? Ya, me ha costado un poquito, ¿eh? También es la primera Siempre las primeras me cuesta bastante, ¿eh? Dulce de leche Vamos a la tienda Vamos a ver si... Si pillamos unas cuantas Aquí no se podía comprar, yo creo, comida, ¿no? A ver ¿O sí? No, no se podía A ver qué hay Aumenta fuerza Una tirita mejor No la hay Para... Inmunidad ¡Uh! Esto renta, ¿eh? A ver, vamos a pillarlo Otorga contra electricidad y tal Si sé que... Si sé que... Que me van a dar Pues... Yo creo que renta bastante, ¿no? Vamos a pillar esto Si sé que va a ser eléctrico el combate o algo Se lo pongo a cualquiera y... Y mira, oye Es una... Es un avance, ¿eh? Vale Vamos a ver Estos balones, no sé ¿Qué son? ¿Qué es eso? Me está rayando todo el rato esto No, no, no lo pillo, ¿eh? No lo pillo Voy a pasarle uno a él ¡Ay! Mejor esquivar Vale A nueve de vidas ha quedado, ¿eh? Eso es la primera vez que veo los chicles estos, ¿eh? Me ha rayado mucho No me lo esperaba que me frenara ahí Eso no lo voy a pillar Vamos a curarnos Eso quedan sencillos, ¿eh? Pero... No me lo esperaba, la verdad Vamos allá Otro chicles A ver, ahora ya sí que... Mejor esquivar Para este mejor, no Uy Oye Pues nada Como justo cuando le iba a dar A ver Nada, nada Joder Me las hackeo bien, ¿eh? Joder Me he equivocado de botón Es como un kamekame de esos de... De Dragon Ball Bueno, tampoco me ha quitado tanta vida Así que seguimos Esto de... Lo que... Aquí va Es bastante complicado Uy, este Pues entonces me tomo un... Un refrigerio, ¿eh? Igual que gaste un poco, pero... Este es chungo, ¿eh? A ver ¿Qué me tiene preparado ahora? Ay, esa me la ha ganado Vale 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 Me da bastante, ¿vale? Me la comí en telas Vale Ahora sí que... A ver Venga, va Pues toma esta Se ha salvado Eso es porque tiene una habilidad especial Que se queda uno Si no Es imposible que se haya salvado de esa Bueno, vamos a la clase de... De Fortuno No sé cuál es, ¿eh? Mató esto Si no es esta... No Esta es la sala del director, yo creo Pues así es que tengo que ir para acá Uy Ya me doy Voy a intentar esta primera Sí Era esta Vamos a pasar esto O sea Vale Son balones nuevos Eso sí Venga Pues vamos a probarlos Ah Voy con este Va a la cafetería Hay que pasar Un poco en... En calidad de familia Pone ahí A ver qué dicen Este siempre está mal volado, ¿eh? A ver qué quieres tú A ver si puedo comprarla esta Pero no puedo comprar Ah Puedo comprar Todo lo que quiera De revivir Voy a ver De revivir Vale Con esto me vale Bueno Ahora robamos un balón El cebollo viene aquí Ahí vienen mis amigos Vale Vale Madre Esa ya no me la esperaba Esta es para mí Esta es para mí Esa Esa no Todavía no las A ver A ver Bueno No había Ahí te va A ver Venga Ah Pero que va ahora Con nosotros El tío este No te voy a cambiar A lo mejor te cambio Por el otro Pero vamos Ahora sí viene con nosotros A ver Vale Voy a curarme antes Por si acaso No voy a hacer que tenga que enfrentarme a alguien Y la vampiro Está Está toca Ya Que se va a enfrentar contra nosotros Ahora esta ¿Por qué? Pues bueno Vale Oh Esa no me la espero A ver Venga Se va a curar Ahí no tienes para que curarte Ahí te va Ahí salta ¿No? Eres muy malo El globo es muy malo ¿Pero por qué se pierdan ahora? ¿Pero por qué se pierdan ahora? No quiere, ¿no? Pues ya está No, tampoco le quiero yo Él sabrá A ver ¿Qué quiere este? Uy No, leche ¿Por qué se pierdan ahora? ¿Qué quiere? Vamos aкол Ok No, no hay Se 로.' No, no hay La Collar Venga, vamos a la guardería Seguramente A el laboratorio Hay que ir para el bosque Están pesados con el bosque últimamente Voy a pillar balones por si Ah, pues aquí hay que pegarse Va a haber mucho combate ahora Uff, de estos no Uff, de estos no Ah, mira esto del bosque No veis absolutamente nada Esta la puedo coger, ¿no? Creo que puedo ir por aquí abajo Me va a tocar combatir, eso está claro Estaba clarísimo Bueno, por lo bueno, veo Yo Han caído todos de golpe Vale, pues Ya estamos aquí Esta es la coleguita y nos tuvimos que enfrentar contra él Madre mía, qué parrafadas, eh Madre mía Ahora hay que volver, madre mía, tú Ah, vale, perfecto Yo tenía que pelear aquí seguramente Pero bueno, ah, no, pues mira, me libro Esto no sé cómo se hará No he encontrado ninguna llave nunca Gracias al tonto ese Tengo que combatir Que me ha empujado Oh Ahí te va Cuánto combate hoy, eh Madre mía No sé si Bueno, sí es más rápido, sí Aquí puedo ir con la pelotita Y al final eso es más rápido En el bosque tengo que dar mucha vuelta A ver Tengo que volver yo creo al A la sala esta de los profesores, ¿no? Sí El profesor este Pues voy a probar la primera Porque no tengo ni idea No, aquí no hay nadie Será aquí, sí, supongo yo Sí, está bien Ah, no, no, esto no es Entonces es la sala de al lado Sabía yo Me ponen ahí unos combates Pues si me salto alguno, ¿sabes? Ah, encima con la pelota nueva Oh, qué golpe Me gusta Esquivar, ¿no? Las pelotas estas no las entiendo muy bien, la verdad No sé si es que van Campo atrás, campo adelante No sé No las entiendo muy bien A ver, los gritos del nivel 30 Todavía no sé si se oye La verdad, no No presto atención si se oye Ahí va Vale, Luchita Con otro en coche ¿Qué hace? Luchita 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 Dificulta fácil Nah, tampoco lo he pillado muy bien O sea, si pilla, sí Llave delantera Vale, es de la misión Quiero encontrar una llave, tío De esos, no sé Tengo que curarme un poco Tengo que encontrar una llave de esas Para los cofres, eh Quiero abrir uno, a ver qué me da No sé qué me dará Vamos al lock, yo creo Creo que sí, voy a ir al lock No entiendo muy bien Por qué se han ido estos, la verdad O sea, era para un capítulo de dos solo Pero ni me han podido dejar elegir, ¿no? O sea Pero bueno, me da igual una que otra La verdad, que tienen Prefiero el contraataque de De Kia, yo creo que se llamaba O algo así Que de la vampira De la primera que tuvimos A la compañera Vale, pues vamos a tener aquí muchos combates Vale, con balones Madre mía, tú No veo esto Madre mía, con los coches Qué rayada con los coches Encuentro la entrada Encuentro la entrada a un lugar sospechoso ¿Esto? ¿Puedo ir por aquí? No Una entrada ¿Esto será? No Ah, ya lo vi No, tengo que luchar Vamos A la fuerza A la fuerza tengo que luchar De chicle De chicle Va a haber Partes Subterráneas Yo creo Debajo del De su suelo ahí En las alcantarillas Alcantarillas Tiene toda la pinta Supongo yo que Ah, vale Que aquí hay como un Con un gueto, ¿no? Está muy bien en el juego La verdad es Ahí va a ir distintos Ah, fíjate Si hay hasta una tienda Elige cancha A ver Vea la cancha sospechosa ¿Esta de aquí abajo? O puedo ir por aquí A ver No, por aquí no Me vas a dejar pasar Perfecto Contra el gato Venga, va Yo no sé si me ha ganado Está en mi campo Esa me la han tenido Me la han tenido que dar Estaba en mi campo Mucho tiempo Se ha tirado en mi campo Desde luego Ah, se une con nosotros El gato No nos estamos enterando No nos estamos enterando De mucho La verdad Pero es que Es muy largo Las historias son muy largas Si hablasen Era más entretenido Pero no No lo veo yo Tío Vale, pues le tenemos Vamos a poner Equipación Ah, por si se la ha quitado Allá también Vamos a ponerle esto La defensa Vamos a ponerle este Yo que sé Inmunidad A las quemaduras También está guay Vamos a ponerle eso Yo que sé Por probar Pero no sé Si se mantiene A todo el equipo Solo a A ese personaje Eso Sería curioso de verlo Vamos a dejarlo aquí Yo creo La verdad que ha sido Intenso Hemos visto en su suelo Las alcantarillas Y pelea Y pelea Y pelea Y pelea Y nuevo Y nuevo compañero El gatete No sé No sé cómo lo titularé Este vídeo La verdad Bueno Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego